Se va a llevar a cabo una feria de orientación justamente por el día, pues, un día sobre lo que viene a ser la salud mental. Claro, los problemas de suicidio generalmente van ligados, generalmente, casi siempre, con problemas depresivos, ¿no? Entonces, el problema de la depresión es un problema no solamente en la región, sino a nivel macro. La Organización Mundial de la Salud refiere que la depresión va a ser la primera causa de muerte para el 2021. Entonces, nosotros como personas, como familias, hay que tomar la debida seriedad ante algún indicador que podemos encontrar con nuestros hijos o como personas. Tiene muchas causas, ¿no? Pero las causas que se evidencia con mayor frecuencia son la violencia familiar, el abandono de los padres, el no asumir los roles como padres de familia. También tiene como causa, muchas veces, el no tener, de repente, un nivel de comunicación adecuada, el no generar niveles de confianza entre padres e hijos. Esos son algunos aspectos básicos que se han podido evidenciar ante estas situaciones. Ahora, pues, el alto índice también que se ha registrado últimamente por violencia hacia la mujer, ¿esto también se debe, pues, a que no se tiene, se va, pues, una buena orientación quizá psicológica que tenga, pues, con sus familias y también quizá con sus familias? Para poder empezar ya con ese alto protocolo. Exactamente. Hay que tener en cuenta que nosotros salimos de un núcleo, ¿no? El núcleo es la familia. Y cuando esa dinámica está teniendo, de repente, problemas, va a generar que sus problemas de conducta se expandan a la institución educativa, se expandan al trabajo, y eso va a generar todo este tipo de problemas que estamos evidenciando. Gracias.